Aplausos Eres la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas y con mis sentimientos, es todo lo que pego Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida tierna por vencer el miedo de darla a usted Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas y con mis sentimientos, es todo lo que tengo Usted es mi esperanza Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Tenía que suceder, al fin te has convencido que no puedes vivir Separada de mí, separada de mí, el quererme olvidar De nada te ha valido y tu orgullo por fin se ha venido a rendir Estamos en las mismas condiciones, borrarte de mi mente no he podido Sé que has tenido crueles decepciones, y como yo sufrí, sé que has sufrido Si quieres que empecemos nuevamente, con una condición vuelvo contigo Hay que olvidar lo que nos ofendimos, y hacerte cuenta que hoy nos conocemos Hay que olvidar lo que nos ofendimos, y hacerte cuenta que hoy nos conocemos Pero René, ¿por qué no dejas eso para otro rato y no me haces un poco de canto? Por favor, Julián, no seas inconsecuente, ¿por qué mejor no te marchas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!